Muy bien, ya, ya va a empezar la grabación. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, siendo las 12 horas con 8 minutos, vamos a dar inicio a esta sesión número 27 de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Hoy, 28 de mayo de 2020, voy a darle el uso de la voz al regidor Héctor Medina, quien es como secretario y relator de esta comisión. Buenos días a todos. Sí, gracias, buenos días, tardes ya. Esta es la reunión número 27, reunión virtual, 28 de mayo de 2020. Y voy a hacer el orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y de reclamación de colon. ¿Me voy a permitir hacer el registro de asistencia? Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Bartelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano José Antonio Bezara González. Comentarle al señor Presidente de la Comisión de Calle Estacionamiento y Nomenclatura que existen 5 de 6, por lo cual se declara por 1. Muy bien, muchísimas gracias. Te voy a pedir que pase al siguiente punto. Ok. El punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Propuesta número 3. Punto número 3, perdón. Solicitud del arquitecto Fernando Gómez Martín, director responsable de tierra de San Ernesto, S.A. de C.B., para oficializar la nomenclatura del fraccionamiento San Ernesto. Punto número 4. Solicitud del licenciado Jonathan Velásquez Martín, para dar nomenclatura a las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Puerta Real. Punto número 5. Asunto relacionado con el incumplimiento de contratos de donación de placas de nomenclatura realizado entre el ciudadano Saúl Velásquez de la Mora y este honorable Ayuntamiento de Tepatidán de Morelos. Punto número 6. Oficialización de nomenclatura en la realidad orientada del norte-poniente a sur-oriente, encontrada junto al desarrollo urbanístico denominado Bosques del Lago. Punto número 7. Solicitud del ciudadano Armando Preciado Ramírez, para que se habilite como realidad de doble sentido las calles Abre y Lacamacho, Diagonal, Maximino Pozos, desde la calle Vicente de Septiembre y hasta la calle Paseo del Río, utilizando el puente. Punto número 8. Solicitud del ciudadano Eduardo Abraham Solís Castillón, director general de Movifix, Rehabilitación Física y Sport, para que se le asignen dos cajones de estacionamiento exclusivos a usuarios de servicios a dicha empresa. Punto número 9. Puntos varios. Y punto número 10. Clausura. Adelante, regidor, presidente Gustavo Jesús. Muy bien, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Bueno, perfecto. Se prueba por una niña. Entonces, pasamos al punto número 3. Punto número 3. Solicitud del arquitecto Fernando Gómez Martín, director responsable de tierra de San Ernesto, SRSB, para oficializar la nomenclatura del fraccionamiento estándar Néstor. Este es... Viene una solicitud por parte del arquitecto Fernando Gómez Martín, solicitando la nomenclatura del paradicho fraccionamiento, calle Sudario de Turín, calle San Genaro Sánchez del Gadillo, calle San Mateo Correa Magallanes, calle Santo Niño de Atocha y Calzada Los Mártires. A continuación menciono las nomenclaturas ya existentes. Avenida Doctor Carlos Concejo González, que es una nomenclatura existente. Y Avenida Pueducto, continuidad de nomenclatura existente. Viene un dictamen por la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, donde dice que las propuestas de la nomenclatura de las nomenclaturas que se han considerado sugerir por parte de los desafíos son los siguientes. Les voy a repetir. Calle Sudario de Turín, calle San Genaro Sánchez del Gadillo, calle San Mateo Correa Magallanes, calle Santo Niño de Atocha, Calzada Los Mártires. Y a continuación, estas nomenclaturas que voy a mencionar son obligadas debido a que son de continuidad vial. Avenida Doctor Carlos Concejo González, que es una nomenclatura existente. Y Avenida Pueducto, que es continuidad de nomenclatura existente. Y se les informa que los nombres sugeridos en esta lista están relacionados con la nomenclatura característica del contexto, además de que no existen actualmente en algún otro lugar de esta cabecera municipal. Y lo firma el 19 de mayo el arquitecto Eduardo Hernández Castellanos, secretario de Ordenamiento Territorial y Urbano. Es todo. Doctor, este, ese no era para escoger nombres, ¿verdad? No, no, no. Ya están, nada más es para autorizarlos. Perfecto. Entonces, no sé si alguien tenga algún inconveniente. Un favor, no es el que le habíamos regresado que le iban a poner, no sé si estoy confundida, el que le iban a poner nombre de doctores o ese es otro. Es este y lo manifestaron. Ah, ok, perdón. ¿Es este? Sí. ¿Este ves? Sí. Es la nueva propuesta. ¿Te acuerdas que es la nueva propuesta? Es la nueva propuesta. Exacto. Ok. Pues está más decente, ¿no? No, no te quedas. No, perdón, perdón, ¿eh? No, también el otro era muy decente, nomás lo que mencionábamos que no nos quedaba muy, muy, este... No iba acorde al tema del, al nombre del fraccionamiento, el contexto. Nada más, los nombres, digo, yo no tengo problema, pero se me hacen exageradamente grandes. Pero imagínate, cuando calle vives, se me hace muy largo, pero si no tienen problema. Acuérdense que era San Ernesto y ponían nombres de doctores. Entonces, si te lo cambiaron por nombres de Santos. Sí. No, pero ya sabes qué, Gustavo. Bueno, lo que opinan los demás compañeros es que la una lealtura de nomenclatura. Y usted ya hizo una nueva propuesta que va más en contexto al nombre del fraccionamiento, pues ahora sí, ¿cómo decimos? Que ya no, sí me explico. Entonces, yo no tengo problema. Solo los nombres se me hacen muy largos, muy extensos. Pero si ellos no tienen problema, yo tampoco. Y menos... Les recuerdo que en la sesión anterior no dijimos que definitivamente los nombres de los médicos, no, de los doctores. Que queríamos una segunda propuesta para ver si aprobamos la nueva propuesta o nos quedábamos con la propuesta anterior. A mí en lo personal y siendo coherentes en el sentido de que pedíamos, como dices tú, Beti, que pedíamos que concordara con el nombre del fraccionamiento, pues también me parece mucho mejor esta propuesta. Pero no sé qué opinan los demás. ¿Sí, Toño? ¿Mejor están? ¿Sí? Bueno, ¿les parece lo sometemos a votación? Ok. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, como está en este momento, por favor de levantar su mano. Muy bien. Perfecto. Por unanimidad. Excelente. Muchas gracias. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es el correspondiente al 4. Punto 4. Solició el licenciado Jonathan Velasquez Martín para dar nomenclatura a las realidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Puerta Real. Y recuerdan que la vez anterior tuvimos que poner tres propuestas, de las cuales se iban a hacer dos. Entonces, ya las tres propuestas que nosotros pusimos fueron Calle Real de Bronce, Calle Real de Minas y Calle Real de Platino. Nosotros lo mandamos a jefatoria de ordenamiento territorial urbano. Ellos nos contestan que no existe ningún inconveniente para utilizar dos de esas tres calles que nos están proponiendo. El fraccionador nos está pidiendo que sea Calle Real de Bronce y Calle Real de Minas. Bien, pues ahí está, ya lo explicó el doctor. Recuerdan, hicimos tres propuestas para dos calles y ahí están las dos que los fraccionadores les parecieron más interesantes o apropiadas para que lleven el nombre. Y, si mal no recuerdo, también el dictamen dice que está correcto, ¿verdad? El dictamen del arquitecto de ordenamiento territorial urbano, los tres nombres están, cualquiera de los tres nombres están disponibles. Sí. Entonces, los fraccionadores dicen que Real de Minas y Real de Bronce le parece bien. Sí. Entonces, ¿no están de acuerdo? Por favor, de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, pasamos al siguiente punto. Espérame tantito, Real de Bronce. El punto número cinco, asunto relacionado con el imprimiento de contrato de denunciación de placas de nomenclatura realizado entre los ciudadanos Saúl Velásquez de la Mora y este honorable orientamiento de Deputatán de Morelos. Al parecer, se le mandó un oficio al síndico municipal y ella está dando una contestación, si me permiten leerlo. Dice, es el número 107 diagonal 2020 de la sindicatura y al asunto se responde. Va dirigido al ciudadano Gustavo Jesús Navarro González, requerido al presidente de la Comisión de Edilicia de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura. Por medio del presente, le mando un cordial saludo y a su vez me dirijo a usted para dar respuesta al oficio número 247-04-2018-2021 de fecha 12 del mayo del 2020, donde me informan que el ciudadano Saúl Velásquez de la Mora no ha cumplido el contrato de donación respecto de las placas de nomenclatura. Por lo anterior, solicito que se me haga saber, por este medio, las cláusulas o cláusulas circunstancias en las que recae un incumplimiento para proceder conforme a derecho. Y lo firma el día 19 de mayo el licenciado Salvador Mora López, síndico municipal. Bien, bueno, pues como pueden ver, esto es el punto relacionado a la continuidad del asunto del incumplimiento de la nomenclatura. Chava Mora, síndico municipal, contesta mediante oficio porque hicimos llegar un oficio de la comisión donde pedíamos que llevar a cabo, pues, lo que debe de hacerse, ¿no?, cuando se incumple un contrato. Entonces, nos contesta con este oficio, si ustedes observaron, pues, nos está pidiendo que a nosotros digamos cuál es la cláusula. Entonces, se supone que ellos tienen el contrato, ellos lo hicieron, pues, por eso lo solicitamos. Nomás que yo dije, de todo modo, se los voy a presentar, pues, para que vean los avances de este asunto, ¿no? Y, este, finalmente yo le, mediante una llamada telefónica, le digo, me dice Chava que ya me había contestado y me mencionaba esto. Entonces, le digo, sí, Chava, pero nosotros no hicimos el contrato. El contrato lo hicieron ustedes, por eso yo te estoy pidiendo que se revise el contrato y nos digan qué es lo que procede. Entonces, me decía él que cómo iba a proceder algo que era un donativo, que ni modo que nosotros les cobráramos o lo sancionáramos de alguna manera. Entonces, pues, yo simplemente le contesté, ok, yo lo voy a presentar a la comisión. Lo más probable es que te contestemos nuevamente con un oficio que Sindicatura hizo el contrato y que, finalmente, Sindicatura es el que nos debe de decir en qué cláusula habla del incumplimiento y qué se debe de hacer. O sea, quizás no sea monetario, quizás sea otro tipo de cosa, como jamás volverán a participar en algo, en algún contrato en el ayuntamiento, qué sé yo, ¿no? Pero, bueno, yo quería que lo, que lo conozcan el asunto. No tuvimos una respuesta como tal, como esperábamos, pero, sin embargo, ese es el proceso. Yo no sé si quiere alguien comentar algo. Adelante, Betty. No, pues, qué curiosa la respuesta, ¿eh? Digo, la verdad es, yo no sé si, porque apenas cambió de puesto, pero el tema, él es el departamento jurídico de todo el ayuntamiento. O sea, sí, efectivamente, ya lo comentó usted, regidor, si él está diciendo que nosotros, ¿no? Pues, espéreme, nosotros somos la parte, nosotros somos la parte legislativa, ellos son los que ejecutan. O sea, nosotros, por medio de la comisión, fue como se hizo el acuerdo, y ellos son la parte legal. No, pues, que él, como tú dices, que él vea qué cláusulas irrumpieron o no están cumpliendo, pero tiene que haber una sanción. Si no, entonces, ¿para qué existen los contratos? Pues, entonces, nadie haríamos contratos y, ah, ¿sabes qué? No te pago a que te vaya bien. No, o sea, me queda claro el tema de que iba a ser voluntario las aportaciones, pero él está utilizando o utilizó en su momento el tema del ayuntamiento, y nosotros somos esa parte. O sea, él no puede decir, oye, quiero que me dones placas para Saúl. No, estoy solicitando placas, lleven el nombre del ayuntamiento. El simple hecho de que nosotros estemos, él esté manifestando al ayuntamiento, claro que entra la parte legal. Yo jamás he usado el nombre del ayuntamiento para un asunto, y mucho menos, cuando hay dinero de por medio. Así hayan sido, y lo hemos platicado muchas veces en las sesiones, sea un peso, sean dos, es dinero del ayuntamiento. Entonces, claro que debe existir una sanción. No sé de qué manera lo vaya a hacer Salvador, que él revise, pero hay que regresar el oficio, al margen de lo que piden los demás, hay que regresarse el oficio. Y en la próxima reunión que tengamos, nosotros ya tenemos que tener una respuesta. Primero, que se la notifique a Saúl, y segundo, a ver la postura que tenemos que tener como ayuntamiento. Que el síndico no se confunda ahí, que era voluntario o no. Él está utilizando, o utilizó en su momento el nombre del ayuntamiento, para pedir donativos. No sé quién más quiera opinar. Gracias, Betty. No sé si alguien más tenga algún comentario. Adelante, Luis Arturo. Sí, yo también considero que sí regresar el documento, porque también no tenemos certeza de a cuántas personas les pidió el apoyo, y si sí se, o sea, para que sí se le dé el seguimiento. O sea, así como tú mencionas, Gus, o sea, que quede vetado de alguna cosa, para que sí quede el antecedente. O sea, yo ahí en eso te apoyamos, Gus, para que se, o sea, algo quede ya como constancia. Un último comentario. Qué bueno que lo dijiste, Luis Arturo. Y eso sí, anexarle, perdón, Gus, ese párrafo en donde diga, o él nos dé cuentas, de a cuánta gente le pidió el nombre del ayuntamiento. Porque te voy a decir algo. No sabemos nosotros, a ciencia cierta, si alguno de los donadores le va a quedar inconcluso y jamás va a ver sus placas en la calle. ¿Ustedes se imaginan la dimensión de eso? ¿Y quién creen que vamos a ser los rateros? O la gente que quedó mal va a ser el ayuntamiento. Porque estaba pidiendo a nombre del ayuntamiento. O sea, eso es lo delicado del tema. Porque no tenemos nosotros un inventario en donde él lo ha hecho llegar, en donde diga, el negocio tal me pagó 200 placas, el negocio tal me pagó 100. Qué bueno que lo comentan, Luis Arturo. Para mí sí es muy importante también que se pida, que le pidan a él, que lo manden a llamar de sindicatura y que le pidan, junto con el inventario de cuántas personas le solicitó el dinero y cuántas personas sí le dieron. Listo. Bien. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algún comentario? Bien. Bueno, al parecer son las únicas opiniones, pero yo creo que está muy claro. Entonces, si les parece bien, contestamos su oficio, donde solicitemos que precisamente el contrato sea revisado por el área jurídica del ayuntamiento, que es sindicatura, y que se cite al ciudadano Saúl para que brinda cuentas de cómo fue el trabajo y que se nos pueda exponer a la siguiente comisión de calles, estacionamiento y nomenclatura. Entonces, ya ahí en el contrato, pues se verá qué es lo que procede para poder determinar qué se le aplicaría al incumplimiento del contrato. Entonces, ¿estamos en el acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Perfecto, doctor. Pasamos al siguiente punto que corresponde al número 6. Punto número 6. Es una propuesta de nomenclatura para realidades que se consideran sugerir por parte de los desarrolladores son los siguientes. Están solicitando la calle Puerta del Sol. Y tenemos por el arquitecto Eduardo Hernández Castellanos, que es el Patro de Ordenamiento Territorial y Urbano, que el nombre superior de esta lista está relacionado con la nomenclatura característica del contexto, además de que no existen actualmente en algún lugar esta cabecera municipal. Y la calle Puerta del Sol va relacionado a una petición que se hizo. Yo la petición no la tengo, lo aclaro. Se solicita analizar la propuesta de nomenclatura de la realidad orientada por de nor, poniente a sur, oriente, encontrada junto al desarrollo urbanístico de uso habitacional que se han denominado bosques de lago, ubicado en el sur poniente de este centro de población. Y ya lo repito, la calle Puerta del Sol considera que no hay ningún inconveniente. Calle Puerta del Sol. Sí. Sí. Sí trae el mapa de la ubicación de la calle, ¿verdad? Sí. Bien, pues, digo, por mi parte no hay inconveniente. Si quieren los metemos a votación o alguien quiere hacer algún comentario. Ninguno, bien. Entonces, a favor de levantar su mano, manifestando si están a favor del punto expuesto. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, damos continuidad al punto número 7. Punto número 7. Lo voy a leer textualmente porque la verdad no lo entiendo. Va dirigido a la licenciada Marilena de Andes de Tierres, con atención a la Comisión de Realidad. Sirve el presente para saludarles muy atentamente, así como para exponer lo siguiente. Con respecto a las habilidades disponibles para ingresar o salir al fraccionamiento El Tablón, Santa Mónica, San Gabriel, Las Hadas, San Pablo y San Alfonso, esa parte de la ciudad que se ha convertido en casi exclusivo acceso por la calle Donato Guerra y que, por lo tanto, se convierte en cuello de botella en determinadas horas del día. Razón por la cual se hace esta atenta solicitud para quienes necesitamos usar esas realidades desde la parroquia de la Santa Cruz y las colonias y fraccionamientos mencionados para que se autorice y se habilite con el señalamiento respectivo necesario transitar en doble sentido por las calles Ávila Camacho, diagonal Maximino Cozos, desde la calle 16 de septiembre y hasta la calle Paseo del Río, utilizando obviamente el puente. En este trayecto son cuatro cuadras las que la primera y la tercera ya son de doble sentido. Agradezco su atención y en espera de una respuesta probable que damos de usted. Lo firma el profesor Armando Paseo Ramírez, lo firma como ciudadano, lo maneja el 21 de mayo de 2020. Muy bien, bueno, yo ya también había leído el oficio y considero que primero tiene que ser analizado por la dirección de movilidad para poder dar una respuesta, ¿no? Obviamente lo presentamos en la comisión, como debe de ser, pero yo creo que necesitamos un dictamen de parte de la dirección de movilidad. O sea, no sé si alguien tenga alguna otra sugerencia u opinión. Sí, Gus, una vez que ya nos digan el dictamen de vialidad y tránsito, en caso de que fuera positivo, ya lo analizamos nosotros, pero tienes toda la razón. Primero a tránsito y ya que ellos le terminen. Muy bien, excelente. Entonces, estamos en el acuerdo de que se turne a la dirección de movilidad de tránsito por favor de levantar su mano. Ok. Muchas gracias. Entonces, pasamos al punto correspondiente, el número 8. Al punto número 8, solicitud del ciudadano Eduardo Abraham Solís Castellón, director general de Movifix, rehabilitación física y espor, para que se le ascienden dos cajones de estacionamiento exclusivos usuarios de servicios a dicha empresa. mandan un oficio, no sé si lo leyó el regidor Gustavo. Sí, sin embargo, yo considero lo mismo, ¿no? Bueno, ya sabemos la opinión que hay acerca de los estacionamientos exclusivos, sin embargo, para tener un sustento de la determinación, yo sugiero nuevamente lo mismo, que lo turnemos a la dirección de movilidad para tener un dictamen oficial. Perdón, nada más no escuché, ¿en dónde está ubicado ese negocio? Disculpen, no sé si lo leyeron, pero no escuché dónde. ¿Le aparece a domicilio, Doc? Yo estoy listo. Ah, gracias. López Mateos, 86. Con eso, muchas gracias. Sí, Gustavo, estoy de acuerdo con lo que digas de mandar primero a Vialidad para ver si es posible. Y ya de ahí... Entonces, ¿están de acuerdo a favor de manifestarlo levantando su mano? Excelente, muchas gracias. Entonces, el siguiente punto a tratar es el número 9. Punto número 9, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. ¿Nadie? Ok, entonces, pasamos al punto correspondiente con el número 10. El punto número 10, clausura. Bien, pues, siendo las 12 horas... Ay, Dios, no veo. 12 horas con 24 minutos, damos por terminar. 12.35. 12 horas con 35 minutos, damos por terminar esta sesión número 27 de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura. Hoy, 28 de mayo de 2020. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén bien. Gracias, que estén bien.